Adivinen quién va a ir a una fiesta a Miraflores Oye, pero si no tienes amigos, te vas a colar, ¿verdad? Sí ¡Lito! No, bueno, la verdad es que un amigo de la amiga de una chica Espera, ¿así era? Bueno, mi amigo de la recién nos va a llevar a mis compas y a mí A una fiesta por esos barrios poco usuales para un inca como yo Ya me encuentro listo para ir hacia esos rumbos desconocidos Como no sé cómo es por allá ni cómo llegar Mi amigo me recomendó que descargue la aplicación Mi Ruta La verdad está muy buena, ya me dio cinco maneras de ir a mi destino Y no, no es publicidad Bueno, ya me encuentro listo en la fiesta Bueno, no estoy en mi cuarto Pero olvidé grabar esta parte de las cámaras Inexplicablemente me puse pedo y no recordé ni mencioné a mi ex ni le marqué Es raro El lugar o la casa donde fui estaba dividido por tres zonas El segundo piso donde estaban todos los trabajos que habían traído los invitados Y también los anfitriones El primer piso que era como que la zona más activa donde estaban las personas bailando y fumando la vez Y el patio donde estaban fumando Eww, qué asco Sí, por eso me mantenía alejado de él Sí Sí Y la verdad no fue nada del otro mundo Excepto que había guardias adentro y afuera Había anfitriones con la camiseta de la extensión Pues íbamos a disfrutar el partido del día siguiente Y bueno, que había mucho Brother Brother Tú también estabas así, ¿verdad? Sí He aquí un video mío en el que trato de tener una canción de rap o rey, ¿no? Y el spoiler, no le atino, ni siquiera me sabía la letra ¿Qué es eso? Que le hicieron a la canción, Astro Que le hicieron a la canción Y esta parte donde estaba cantando algo y no sé dónde estaba Qué turbio Bueno, contra todo pronóstico La fiesta terminó temprano porque ¡Ey! ¡Se fue la luz! Sí, la luz se fue porque nadie puede venir a más que yo En vez de ir a McDonald's Nos vamos a ir a Pizza Hut que está al frente Todo salió ahí una fiesta Menos mal nos quedó abrió y bueno, vamos a Pizza Hut Como la fiesta fue un sábado de hace dos semanas Estábamos con la emoción del partido Que se venía de la final de la Copa América Que era Brasil versus Perú Estábamos tan emocionados que comenzamos a cantar ¡TJ! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! Si eres mi Perú Querido al país bendito Que me vio nacer ¡Hoy legramos a Brasil! Aprovecho para decirles que dejen los comentarios si es que les gustan los videos Y bueno, algunas sugerencias que quisieran ver en el canal Y vamos a llegar a los 100 suscriptores Muchas gracias y continuamos Para continuar con la tradición y el estereotipo de que todos los de audiovisuales nos volvemos youtubers Tengo algunos amigos que son youtubers que están en mi salón Por ejemplo aquí mi amigo Astro Que tiene más carisma, mucha más creatividad y videos mucho más chistosos que los míos A lo mejor les dejo el link de su canal Que está grabando un vlog dentro de otro vlog Un vlog dentro de un vlog Un vlog dentro de un vlog Que te p*** Sí gente, Innova UPC Wow, somos lo máximo Si, weón, youtubers Categorías Youtubers dentro de youtubers Somos lo máximo de lo máximo Esto es un crossover de la c*** Mira, todavía me... No, 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 no Serenazgo, votenme Caminando me topé con una tortuga marina gigante Sabían que esa tortuga está hecha con dos mil botellas Y además... Ya cállate, ya Deja tu huevadas Y sigue con el video Nada de huevas Continúa el video Pura Luego de eso nos pones a poner por ahí en las calles de las florinas Tomando un poco más de conciencia de dónde está Oye, pero se nota que están bien pedos Espérate, wey Ponga el video Ponga el video Ay, ya Ni p*** idea de dónde m*** estamos Pero aquí Astro es nuestro guía Por aquí hay puros bancos Salió chévere ese no Exacto Ha estado muy bacano Todo el mundo estaba bailando hasta que se perdió un celular y... Sí, ahí está la m*** Y así vas a poner la luz DJ no pudo... Sí No pudo cobrar Lo que voy a escuchar a continuación Podría dañar su sensibilidad Nada, no entiendo Creo que salí embarazado Sí Sí Porque te juro que he perreado a más de 10 flacas Ya Y me han perreado a más de 10 tipos ¡Ya! Es... ¡Sí! Si Astro sale con una cría Ya saben... ¡No! ¿Dónde surgió todo esto? Luego de eso tuve que pedir permiso para quedarme en la casa de mi amiga Porque ya era muy tarde Nos encontramos en Pizza Hub Vamos a poner unas 4 pizzas para todo Porque necesitaba bajarla un poco Y bueno de ahí me iré a la casa de mi amiga Y podré retornar a mi casa por fin Y a esa hora no tenía carro para volver No, no es que tenía carro Sino o sea... El transporte público Sí Muchas gracias Bye Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado Yo soy Arturri Y conmigo nos vemos hasta mañana O pasado mañana Como la haga Muchas gracias por ver Adiós ¿Cómo fue? ¿Cómo la fiesta pasó ya? ¿Cómo la fiesta ya pasó? Mis compañeros de la U Algunos youtubers en... Por ejemplo Por ejemplo Exígete Exígete Que tiene un canal Que tiene un canal mejor Que tiene un canal mejor Que cree Que tiene mucho más... Tú vas gigante Y bueno eso ha sido todo Y bueno eso ha sido todo por el... Caminando me toqué Cam... Caminando... Caminando me toqué Luego de eso nos dimos Luego de eso no Lo que más culo Luego de eso tuve que pedir permiso Para que haya nada Luego de eso tuve que... Luego de eso tuve que... Y no Y es ahora no Ya wey